A Gabriel Puricelli, experto en política internacional, viejo compañero y amigo, aprovecho, Gabriel, ¿estás en línea? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Puricelli, Ricardo Sazón, junto Juan José Belomo, con el diario de lunes. Bueno, tenemos muchísima información internacional, la verdad es que no sé si hoy vamos a poder agotar todo, pero ya que hemos retomado el contacto contigo, seguramente te vamos a pedir nuevas intervenciones. ¿Por qué no nos das un poquito tu perspectiva de lo que está pasando en Europa, la intervención norteamericana, en este conflicto de Rusia con Ucrania? Y hoy, por ahí he visto que hubo algún ataque a Moldavia, no sé si vos estás al tanto de eso. No había visto que hubiera un ataque, sí que había preocupación en Moldavia, por esta idea manifestada por un jefe militar ruso, de que el interés estratégico, en definitiva, de la invasión, consistía en tratar de unir Crimea con todo el Donbass y con Transnistria, esta pequeña región que se autogobierna con apoyo militar ruso de Moldavia. Eso era todo lo que había visto durante el día, ¿no? Ninguna acción concreta, no. Este conflicto que, por lo menos, no lo teníamos en el radar como un conflicto que iba a ser tan importante, tan fuerte y que iba prácticamente a la impresión de que estaba quedándose, ¿no? Bueno, es un conflicto que en un punto venía anunciado, por lo menos, desde la intervención rusa en Georgia en el año 2008, ¿no? Parece que ahí hubo una primera indicación de lo que podía ser un pase de la retórica a la acción de Rusia respecto de detener el avance hacia el oriente de lo tal. La intervención en aquel momento en Georgia había coincidido con un levantamiento de una minoría rusófona en Georgia, en momentos que Georgia había solicitado que se analizara la posibilidad de ser admitida en la OTAN. En aquel momento Rusia apoya a Ossetia del Sur y a Abjasia, y hasta el día de hoy hay una secesión, de hecho, de esas repúblicas que son solo reconocidas por Rusia. En el 2014 se dio la anexión de Crimea, un tema que, bueno, que tuvo bastante... se mencionó bastante aquí en Argentina, a raíz de que la vicepresidenta Cristiana Fernández de Kirchner recordó cuál había sido la postura de su gobierno de oposición a esa anexión por defensa del principio de integridad territorial. Y, bueno, lo que empieza a quedar claro, sobre todo después del retiro de Rusia del norte, digamos, de las columnas que rodearon originalmente Kiev, parece empezar a dibujarse esta idea de que lo que Rusia va a considerar eventualmente una victoria de esta intervención militar es transformar a Ucrania en un país mediterráneo que no tenga acceso al mamero, porque, bueno, ya no tiene desde 2014 control sobre Crimea, lo está perdiendo sobre el resto de la costa, y, bueno, ahí es que aparece la preocupación respecto de Moldavia, porque probablemente el cierre y terminar de asegurarse de que Ucrania sea mediterránea pase por unir los territorios del Donbass con Transnistria, y eso implicaría invadir territorios que la comunidad internacional, incluyendo nuestro país, considera territorio de Moldavia. ¿Y cómo ves vos el rol de los terceros países interesados? Estados Unidos ahí jugó un papel fuerte, da la impresión de que echando leña al fuego, y Europa que dio también la impresión de haber cedido a Estados Unidos y a ese empuje para ponerse de un lado del conflicto y no jugar el rol que venía jugando, por lo menos a ojos de quienes vemos la política internacional sin tanto detalle, pero que parecía que Europa tenía una política más independiente, que amortiguaba un poco esa pelea entre los dos grandes fuertes, ¿no? Sí, acá la verdad que es difícil decir que todos los países occidentales se hayan comportado al unísono en los años que van, desde el 2008, como decía yo, pasan por el 2014, esta fecha importante de la elección de Crimea y la invasión rusa, porque primero Estados Unidos inicialmente manifestó alguna voluntad de que Georgia en su momento se pudiera integrar a la OTAN, después abandonó esta postura, la Unión Europea, un poco que los países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN acompañaron esa postura primero, después más bien transformaron su acercamiento en una oferta de integrarse a la Unión Europea, es decir, al espacio económico y no a la alianza militar. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, prácticamente deja, abandona cualquier política de confrontación con Rusia y se vuelve un formato más tradicional que con el gobierno de Biden. Pero la verdad es que esta es una crisis que está inscrita en la propia composición plurinacional de los distintos estados de la ex Unión Soviética o vecinos a la Unión Soviética, porque el conflicto aquí arranca con una guerra civil, con una guerra civil en la que Rusia toma un bando y la verdad que el conflicto se termina agudizando debido a esa composición plurinacional con una fuerte minoría rusófona, con la presencia de pueblos tártaros y de distintas etnias que hacen que la realidad de Ucrania se haya transformado en un elemento tan caliente. Y, a mí, digamos... Perdón, Juan José Velomo te habla. Te quería hacer una consulta. Parecía que en el inicio de esta guerra países como Alemania, Francia, que eran dependientes del gas ruso, por lo menos no tenían intención de plegarse a las directivas de Estados Unidos con la OTAN y empezar con todo este tipo de... Bueno, con todo lo que se dio después, todo el tipo de, digamos, restricciones contra Rusia y demás. Actualmente, ¿están intentando alguna forma de suplantar la energía que les llegaba desde Rusia? O sea, ¿cuál es la postura actual? Como que fueron llevados obligados por el conflicto a esta situación. Bueno, Alemania claramente se desmarcaba del resto de Europa, y no sólo en los últimos años, sino prácticamente casi sin interrupción desde fines de los años 60, desde el primer gobierno socialdemócrata en Alemania con Willy Brandt, donde Alemania define lo que se llamó la politik, ¿no? La política dirigida a la ley politik de Europa. Esa política hacía que, efectivamente, Alemania hiciera dos cosas. Por un lado, se resistiera a alcanzar el nivel de acto de defensa que hace muchos años, y con mucho énfasis durante el gobierno de Trump, Estados Unidos le venía exigiendo, este era un elemento de su política oriental, de la Ostpolitik, y el otro era caminar hacia una integración energética fuerte con dos gasoductos fundamentales para Alemania que le proveían gas ruso. El cambio que introduce la invasión rusa es que Alemania, por primera vez, desde fines de los 60, empieza a repensar esa política evaluando que eligió un socio un poco imprevisible y suspendiendo, cosa que ha hecho hace pocas semanas, la habilitación del gasoducto, que ya está prácticamente terminado, el Nord Stream 2, que es el gasoducto que no atraviesa el territorio de ningún otro país, sino que va directamente por el mar del norte desde Rusia hasta Alemania. Este es un cambio que ya hemos visto a raíz de la guerra. El otro cambio que hemos visto es que la invasión provocó la preocupación de dos países, uno inmediatamente vecino y el otro cercano a Rusia, que se mantuvieron desde 1945 fuera de la ejida militar de los Estados Unidos, que son Finlandia y Suecia, que probablemente en pocas semanas decidan ingresar a la OTAN. Es decir, el paso a la acción de Rusia, lo que ha provocado en todos los vecinos es la preocupación de ser el próximo país invadido y esto hace que, bueno, finalmente la ecuación estratégica que se está planteando, aún si Rusia consolida lo que sus jefes militares vienen insinuando, podría ser una victoria en Ucrania, hay un retroceso estratégico importante porque países de Occidente que o bien tenían una política más de buena vecindad como Alemania o países que directamente ni siquiera estaban en las estructuras militares de la OTAN están a punto de estarlo, ¿no? Bueno, parecería que en líneas generales el triunfo no es tan así, ¿no? como se pretende vislumbrar. No sé si Ricardo tenés alguna pregunta más sobre este tema, yo le iba a preguntar algo de las recientes elecciones de Francia, salvo que vos quieras ahondar algo. No, no, me parece que está muy bien como Gabriel lo está comentando, así que no, no, metele nomás con Francia. Bueno, ¿qué nos podés decir desde la victoria de Macron por un margen relativamente importante pero también, bueno, con un alto índice de electorado que no ha votado, que está desencantado con la abstención de un 28,2% del electorado que es un número muy, muy alto. ¿Qué nos podés decir de esta elección que resultó bastante sorprendente por el avance extremo de la ultraderecha, no? Bueno, por un lado hubo un alivio en la Unión Europea porque una derrota de Macron hubiera significado no sólo la llegada al gobierno de Marine Le Pen como presidenta sino muy probablemente el lanzamiento de un proceso para que Francia se separara de la Unión Europea, la campaña de Marine Le Pen fue intensamente anti-europea hizo eje muy fuertemente en cuestiones económicas y por supuesto en sus viejos temas de la xenofobia el racismo y la política anti-inmigratoria. Por un lado hubo un alivio y finalmente la victoria fue un poquito mayor que lo que adelantaban las encuestas pero cuando uno mira la película larga efectivamente la extrema derecha del asamblement nacional el partido de Marine Le Pen que antes bajo el liderazgo de su padre Jean-Marie se llamaba Frente Nacional este partido que cumplió con fuerza en 1988 arranca con un 14% de los votos en esa elección presidencial donde es reelecto François Mitterrand hace muchísimos años y viene teniendo una progresión casi ininterrumpida desde ese 14% hasta meterse por primera vez en segunda vuelta presidencial en el año 2002 la primera vez que los socialistas se quedaban afuera de una segunda vuelta presidencial en Francia y luego con Marine Le Pen ya entrando a la segunda vuelta hace 5 años y ahora la progresión que vemos es un Jean-Marie Le Pen que pierde las elecciones con Jacques Chirac 80% a 20% una Marine Le Pen que en el 2017 pierde las elecciones 66% a 33% y ahora una Marine Le Pen que las pierde por algo así como 59% a 41% o sea la progresión es fuerte el impacto en la tasa de participación electoral ha sido negativo fue en las elecciones de más débil participación desde las que se hicieron inmediatamente después de las revueltas de mayo del 68 así que el panorama que queda hacia adelante para Emmanuel Macron es un segundo mandato pero sin un mandato valga la redundancia fuerte de parte de los electores porque gana las elecciones pero más de la mitad de los votos que obtuvo en segunda vuelta son votos que podríamos decir prestados de ciudadanos que votaron por otras alternativas en la primera vuelta y lo que hemos visto también y hay que señalarlo porque el porcentaje de electores que han votado así es significativo y está alrededor del 4 o 5% de la gente que votó en las dos vueltas de las elecciones electores que votaron por la izquierda de Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta y por antimacronismo votaron a pesar de que en las antípodas ideológicas por Marine Le Pen en estas en estas elecciones ¿no? en la segunda vuelta de ver a nuestra izquierda votando junto con la derecha ¿no? ahí se da lo mismo la gente está dejándose Sí yo el matiz el matiz que haría ahí es que no fue la indicación de voto de Mélenchon que fue muy claro desde la noche de la primera vuelta en decir ni un voto a Marine Le Pen sino electores ¿no? es decir gente sobre todo en ciudades de fuerte impronta industrial sectores de clase trabajadora en lugares donde hasta fines de los 70 era muy fuerte el partido comunista francés que terminaron haciendo ese ese voto si había visto algo de eso en la elección de 2017 pero en aquella elección no había sido más de un punto porcentual esa tendencia de elegir para castigar al gobierno la opción ideológicamente más afina en la primera vuelta de Ransom pero elegir seguir castigando aún si la herramienta para hacerlo es la extrema derecha bueno también marca un dique que se podría estar rompiendo porque bueno la situación social sobre todo en distritos que han sufrido en los últimos 20 años la desindustrialización está dando está dando este este resultado digamos si uno mira el mapa de Francia se da cuenta que es el norte industrial el que más beneficia a 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 aunque aunque también en primera vuelta es el que más fuertemente vota por por Melanchon incluso en nuestro continente hay que recordar que Francia tiene una colonia aquí en América del Sur la Guayana francesa que votó en las elecciones de ayer aquí en Guayana francesa la primera vuelta hubo ganado Melanchon y en la segunda vuelta ganó Baren Le Pen es un fenómeno bueno uno puede dejar de hacer una reflexión perdón acá hay mucho ruido porque yo estoy enfrente del palacio de justicia y en ese momento está entrando una manifestación creo que tiene que ver con los padres separados de sus hijos la verdad que no lo sé muy bien pero hay mucho bochinche yo no sé si llega a no muy muy poco no se escucha se escucha muy bien aquí se escucha muy bien aquí Ricardo ah bueno 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 acá hay mucho barullo no decía que tu comentario no no nos puede no podemos evitar pensar un poquito en el panorama nacional donde el crecimiento de las derechas más intolerantes está ligado también a esa inconformidad a esa sensación de sectores de la población que no no sienten que el sistema político le esté dando respuesta pero para para no entrar en el tema nacional y para seguir con lo con lo tuyo Gabriel me gustaría que nos cuentes un poco que estás viendo en Latinoamérica porque tenemos en México AMLO tenemos en Bolivia el regreso del movimiento popular y tenemos en Colombia y en Brasil dos elecciones cercanas donde hay posibilidades también de los sectores populares de acercarse al gobierno ¿cómo estás viendo este proceso? bueno la primera cosa yo diría es que estamos viendo en la región pero también lo vemos en Europa y ahí hay un rasgo común que a los oficialismos se les hace muy difícil reelegir ¿no? hemos entrado como en este nuevo régimen donde a diferencia de aquello a lo que nos acostumbramos durante muchas décadas que en las democracias electoralmente competitivas el oficialismo siempre llevaba a las de ganar parece que estar en el gobierno se ha transformado en una especie de condena independientemente en esta fase que se abre por ahí a mediados de la década del 10 alrededor del 2015 muy decididamente con el golpe de estado contra Dilma Rousseff en el 2017 esta fase donde el ser oficialismo se transforma en una mochila más que en un en un recurso electoral esta es una primera cosa que creo que habría que tener en cuenta porque efectivamente si parece empezar a haber un alineamiento de presidentes actuales o potenciales futuros presidentes de un color político similar que vibran y que tratan de aplicar una partitura parecida centrada en la justicia social la democracia pero con una fragilidad que no es la que se veía en el cambio de siglo donde la llegada de gobiernos con agendas transformadoras parecía estar parada sobre bases más sólidas incluso cuando se venía de crisis previas o sea me parece que ese es un panorama que se que se que se dibuja y todos tienen por delante elecciones muy difíciles lo hemos visto con Boric en Chile que prácticamente sorprendió con su victoria no era una victoria que se diera para nada por descontada las encuestas a Lula en Brasil le siguen dando bien pero me quería parar me quería parar un poquito en Boric porque justamente viene con esta impronta de alguien del centro izquierda de un sector popular pero que a poco de empezar a gobernar encuentra serias dificultades y bueno quería ver cómo estás viendo vos ese proceso chidero bueno a ver lo primero que se ve es esta cuestión que lo decíamos recién respecto a Emmanuel Macron y probablemente valga para Boric son presidentes que se hacen elegir y que obtienen mayorías en la segunda vuelta sin haber tenido un resultado arrasador en la primera entonces llegan con muchos votos prestados lo cual significa que son presidentes a los que la luna de miel de la que les gusta hablar a los encuestólogos se les hace muy corta porque en definitiva los que adhieren muy fuertemente a esos presidentes que coinciden con su programa que se identifican con su persona etcétera son menos que la mayoría que un cierto domingo los vota presidentes en Chile parece que estamos viendo algo de eso y estamos viendo también la pérdida de atractivo de la convención constituyente con la cual Boric está muy asociado porque efectivamente fue la decisión de Boric como uno de los líderes del Frente Amplio de firmar un acuerdo con los partidos del centro izquierdo y la derecha para cambiar la constitución si no hubiera estado ese gesto que Boric dentro del Frente Amplio tomó en bastante soledad la convención constituyente probablemente no se hubiera dado nunca y la convención constituyente que arrancó con una gran esperanza con un triunfo arrasador prácticamente el 70% de candidaturas sobre todo independientes que favorecían la modificación de la constitución hoy está pasando por un periodo donde parte de la cobertura mediática ha estado centrada en algunos escándalos particularmente un convencional constituyente que falció tener una enfermedad terminal y que de alguna manera se considera que se hizo elegir en su distrito con esa simpatía bueno se están combinando estos factores problemáticos en este principio y da la impresión también da la impresión también de que la constituyente chilena se está alejando un poco del sentido común del chileno que se se fue demasiado adelante quizá bueno algo de eso puede puede haber yo no quiero adelantar un juicio así demasiado brutal sobre eso si se está dando que entramos en un periodo donde no sólo hay que proponer un cierto articulado sino que hay que alcanzar unas ciertas mayorías especiales para que los artículos de la constitución superen primero su tratamiento en comisiones puedan vayan a ser tratados en el pleno y donde a las fuerzas favorables al cambio que están muy fragmentadas en la convención constituyente les cuesta ponerse de acuerdo entre sí para incluir a ese sector del centro o de la derecha que es necesario para alcanzar las mayorías especiales y entonces eso combinado con algunos escándalos está haciendo que pierda el brillo ese de esperanza original que tenía y pone muy fuertemente a prueba el liderazgo de Boric porque él sin ser constituyente va a estar obligado a proyectar un liderazgo que unifique a las fuerzas de la de la de la de la de la prueba estamos quedando sin tiempo casi sin tiempo me gustaría dejarte con Juan José Belomo yo aprovecho para mandarte un gran abrazo y futuros encuentros te quería pasar una última pregunta relacionada con el ámbito latinoamericano ¿cómo ves la postura del presidente de Perú? ¿en qué situación se encuentra Castillo en este momento que prácticamente parece no poder gobernar que parece como que no puede dirigir una política efectiva en su país? la verdad que es una realidad que se cuentan los minutos que varía permanentemente minuto a minuto porque tiene una base parlamentaria muy débil arrancó su gobierno peleándose con el partido que lo postuló ha logrado recomponer un poco en las últimas semanas pero no logra consolidar una alianza más o menos estable que le dé base para gobernar y el problema es que no solo es débil en el parlamento sino que en el parlamento hay fuerzas muy importantes de derecha muy extrema que están dispuestos a jugar al límite en todo momento bueno con decir que ya ha tenido que superar dos intentos de juicio político siendo que no hace ni seis meses que es presidente la verdad es que es una de mí el pobre Castillo no no ninguna 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 porque bueno además recordemos que su elección que fue limpísima pero por un margen muy pequeño antes de ser oficializada estuvo cuestionada y durante semanas después de la elección no se supo si efectivamente el sistema democrático peruano iba a darle la presidencia que se había ganado en buena ley con lo cual ya arrancó con un desgaste que no es natural para prácticamente ningún presidente de la de la región y la verdad que bueno carece de liderazgo sobre el propio partido que lo eligió hay una situación hay un poco de doble poder entre él y Vladimir Serrón el líder de Perú Libre que no le termina de reconocer el rol que los peruanos si le dieron para que sea presidente de la república así que realmente un programa enormemente enormemente complejo sobre la base además de una situación social que en Perú vista de ser ideal ¿no? Bueno Gabriel te queremos agradecer como siempre ha sido muy claro y te mandamos un fuerte abrazo y te convocamos para próximos próximos programas en los cuales seguiremos hablando de la realidad internacional y latinoamericana Muy bien me hacen un gusto Gracias Gabriel un abrazo Un abrazo Buenas tardes Buenas tardes conversamos con Gabriel Furicelli licenciado en sociología nos ha dado un panorama más que clarito Ricardo se les acabó el programa ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias.